Vamos a recordar las vocales, vamos a recordar nuestras cinco vocales que hemos visto. Yo se las voy a mostrar y ustedes me van a decir cómo es que se llaman, porque yo no me acuerdo cómo es que se llaman esas vocales, ¿listo? Súper fuerte, súper fuerte me las van a decir para que yo logre escucharlas, porque creo que mi audio está fallando hoy, porque los escucho muy, muy lejos, ¿listo? La primera vocal es esta, ¿cuál es esta vocal? ¿Alguien sabe? ¿Alguien la reconoce? Esta, muy bien, muy bien, ¿cómo se llama esta vocal? Vamos ahora a recordar esta vocal, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta vocal? La de Corbatín, muy bien, la vocal. Muy bien, estamos. Entonces ya recordamos la vocal, ¿eh? Recordamos nuestra vocal, ¿alguien se acuerda cómo se llama esta vocal, el sombrerito? Muy bien nuestra vocal Ahora viene esta vocal ¿Se acuerda cómo se llama esta vocal? Muy bien, muy bien la vocal La vocal ¿Cómo se llamará esta? La que sube y baja para volver a subir y volver a bajar Muy bien Juanca La vocal La vocal ¿Cierto? Y para recordarlas aún más Para recordarlas aún más Vamos a ver este pequeño videíto Que nos ayuda a recordar cada uno de esas vocal Que acabamos de ver Muy bien, tú tienes la A Good job Isa Vamos a verlo a la Juan Uy, me avisa si se escucha Yo recuerdo las vocales A E I O I O 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oruga! ¡Oruga! ¡Muy bien! ¡Este que tenemos aquí es un... ¡Avión! 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 ¡Muy bien! ¡Indio! 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 ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Uy! ¡Muy bien! 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 Muy bien, Sammy. Very good. Mira cómo te quedó hermoso. Muy bien. Ya terminaron de colorear todos el universo. Levanten la mano quién ya terminó de colorear el universo. Sammy, Leti, muy bien. ¿Alguien? ¿Alguien más terminó de colorear el universo? Nico. Ahora pinta este de rojo. Sí, sí. Muy bien. No. No. Apura, pinta lo de rojo. Listo. Muy bien. ¿Qué vamos a hacer? Me van a esperar un poquito Leti. Me van a esperar un poquito Sammy. Que terminen los otros amiguitos. Y ya les digo que sí. ¿Listo? Me van a esperar un momentico. Mientras tanto van pensando con qué vocal se escribe universo. ¿Con qué vocal se escribirá universo? ¿Alguien sabe? ¿Con qué vocal se escribirá universo? ¿Con qué vocal se escribirá universo? ¿Con qué vocal se escribirá universo? ¿Con la O? ¿Con la O? ¿Universo? ¿Universo? ¿Con qué vocal? Mami, con la vocal U, ¿cierto? Con la vocal U se escribe universo. Ahora, ustedes tienen las vocales. Ustedes tienen las vocales ahí, ¿cierto? Ustedes tienen las vocales ahí. Van a buscar cuál es la vocal U. Le van a decir a los papitos que por favor nos pongan un poquito de pegante. ¿No me escuchas? ¿No me están escuchando? ¿Sí? 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 Es que no los he estado escuchando ahorita y por eso me puse auriculares porque no los lograba escuchar. Muy bien, entonces, vamos a ubicar entre nuestras vocales que tenemos ahí, vamos a ubicar cuál es la vocal U. Le vamos a decir a los papitos que por favor nos pongan un poquito de pegante en esa vocal U, que nosotros le vamos a decir a los papitos cuál es. Y vamos a pegarlo abajito del universo, en ese recuadro que está abajito del universo. En este recuadro que se encuentra aquí, vamos a poner la vocal U. En este recuadro que se encuentra aquí, vamos a poner la vocal U. ¿Cuál será esa vocal U? Recuerden, los niños tienen que mirar dónde está esa vocal U. Muy bien, Juan Piz, excelente. Muy bien, mira, ya lo pegaste. Very good. Muy bien, Juan Piz, mira esa vocal U tan bonita que te quedó. Very good, muy bien. Dale la voz, vale. Muy bien, Sammy, te quedó. Excelente, good job. Muy bien, ahora, la siguiente imagen que hay ahí es una, ese animalito que se encuentra ahí es una... Un erizo. Un erizo. Ese animalito. Sí, sí. Una. Arruca. Muy bien, una oruga. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a buscar el colorcito que nosotros querramos y vamos a pintar bien bonita esa oruga. Porque si se dan cuenta, esa oruga tiene una carita feliz y si la colorean bien bonita se va a poner mucho más feliz. Entonces, la van a pintar bien, bien bonita la oruga, van a pintar bien bonita esa oruga. Bien bonito, sin salirnos, sin salirnos, para que esa oruga esté súper, súper feliz y quede súper, súper bonita. Cuando termina, cuando termina, cuando termina, cuando termines el llamo. Está bien. Listo, vamos. Bien, bien pintado todo. Muy bien, Juanca, no te me pegues tanto, sino se te va a quedar la u pegada a la frente. Muy bien, recuerden, una manito tiene la hojita, mientras que la otra manito está coloreando. Una manito tiene la hoja, mientras que la otra manito está coloreando. Ah, sí. Muy bien, Gutio, bien bonito, con mucho cuidado de no salirnos, para que esa oruga nos quede súper, súper hermosa. Listo, muy bien. Muy bien, muy bien, Juanpiz, ahí lo estás haciendo muy bien, te felicito. Mileti, ¿me podrían bajar un poquito la cámara para ver cómo estás haciendo el aplicativo, please? Ahí, perfecto, muchísimas gracias. A ver, yo veo cómo coloreas esa oruga hermosa. Muy bien, ya coloreamos la oruga, levanten la mano, ¿quién ya terminó de colorear la oruga? Uno, dos, tres, muy bien. Me van ahora a decir, ¿con qué vocal se escribe oruga? ¿Con qué vocal se escribe oruga? Hola, oh. Muy bien. Vericos, me van a mostrar cuál es la vocal, oh, dónde se encuentra su vocal, oh, dónde estará su vocal, oh. Muéstrame dónde está su vocal, oh, muy bien, Juanca. Muy bien, Sammy, lo estás haciendo muy bien. ¿Cuál será esa vocal, oh? Vamos, exactamente, Sammy, vamos a buscarla y vamos a pegarla en ese cuadrito que se encuentra abajo de nuestra oruga. Vamos a buscar nuestra vocal, oh, y vamos a pegarla abajo de nuestra oruga. ¡Oh, wow, Sammy, te quedó espectacular, good job, muy bien! Muy bien, mi amor, esa la... Very good, muy bien, vamos. ¡Echan, papá! Very good, muy bien. Ahora, ¿qué imagen sigue? ¿Qué imagen sigue? Muy bien, Sammy, muy bien, Juanca, good job. ¡Ahora sigue un avión! Vamos a pintar ese avioncito del color o colores que ustedes quieran. Vamos a colorear ese avioncito bien, bien bonito, que nos quede súper bonito y así puede volar muy, muy alto. Porque si nos salimos del avioncito, ya no va a poder volar muy alto ese avioncito. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos de no salirnos para que ese avión, huele supremamente alto, alto, tote, alto, tote, alto, tote. Muy bien, muy bien, muy bien, Isa, te está quedando espectacular esos dibujos, good job. Rápido, porque los niños ya van a acabar. Vamos, mi guapi, estamos coloreando ese avión. Píntalo, píntalo, píntalo. Estamos coloreando el avión. La otra mano, ¿dónde está la otra mano? Espérate, cuáles, píntalo. ¡Eso! Píntalo. Vamos a colorear, bien bonito ese avión del color. Miletri, coge bien el color, please. Piquito de gallo, piquito de gallo, dos deditos. Exactamente, very good. Muy bien, very good. Vas a inclinar el color, Miletri, vas a inclinar el color un poquito, no tan arriba, sino que nos quede un poquito dobladito de la otra, para que colorees más bonito aún. ¿Listo? Exacto, eso. Que nos quede un poquito inclinadito. Y así coloreamos más bonito. Muy bien, estamos coloreando ese avión. Ese avión súper bonito que tenemos ahí. Y si lo coloreamos hermosísimo, nos va a volar supremamente. Y lo coloreamos. ¡Alto, to, 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 te, bájalo un poquito, mi Sammy. Vas a mirar qué espacio te quedó en blanco y lo vas a tapar con el colorcito. Vas a mirar si te quedaron espacios en blanco, mi Sammy, y lo vas a tapar con el colorcito si te quedaron espacios en blanco. ¿Listo? ¿Listo? Revisa y si te quedaron espacios en blanco, los tapas. ¿Listo? ¿Y acá los pintas de otro? Mi Sammy, revisa si te quedaron espacios en blanco y los tapas con el colorcito. ¿Listo? Con ver, le pinta acá esto de verde. Muy bien. ¿Dónde el color? ¿Dónde está, pinta? Muy bien, perigón. Ponle la mano y... Muy bien, Juanca, mira cómo te está quedando de hermoso ese avión. Muy bien, Isa, te está quedando divino a ti también. ¡Wow! Terminaste, very good. Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Con qué vocal se escribe avión? ¿Con cuál vocal? Muy bien, Juanpi, good job. ¿Con qué vocal se escribe avión? ¿Alguien sabe? Sí, mi vida, sí me estoy dando cuenta. No te preocupes. Vamos a intentarlo hacer con el internet que tengas. ¿Listo? Vamos a intentar realizar. Sí, mi vida, no te preocupes. No te preocupes. Recuerden, ¿con qué vocal se escribe avión? ¿Con cuál de estas tres vocales que nos quedan se escribe avión? Con la... Muy bien, Sammy. ¿Con la A será esta la A? No, mamita. No, ¿cierto? ¿Será esta la A? Sí, muy bien. Vamos a buscarla. Vamos a buscarla. Le ponemos... Le decimos a los papitos, a nosotros con mucho cuidado le ponemos pegante detrás de nuestra vocal. La vamos a poner en el recuadro que se encuentra abajito del avión. Abajito del avión, de ese avión que acabamos. Bájalo un poquito, mi Sammy. Bájalo, bájalo. ¡Muy bien, Sammy! ¡Good job! ¡Very good! Lo hiciste excelente. ¡Very good! ¡Muy bien, Juampi! ¡Muy bien! Ahora, sigue un animalito. ¿Qué animalito seguirá? ¿Cómo se llamará ese animalito? Erizo. 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 ¡Muy bien! Vamos a colorear ese erizo. ¡Muy bien, Sammy! Vamos a colorear ese erizo ahora. Vamos a colorear bien bonito ese erizo. Coloreamos, ¿no? Ese es cafecito, ese es cafecito de este color. Vamos a buscar el colorcito. Vamos a colorear muy bonito ese erizo. Que nos quede súper bonito. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Chuza! Con mucho cuidado con las espiritas porque se pueden chuzar. Con mucho cuidado si no se pueden chuzar con esas espinas del erizo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Pero muy bien. ¡Muy bien! Vamos a colorear ese erizo. Súper, súper bonito Con mucho cuidado Con esas espiritas Y se salen Se pinchan ese dedito Papi ¿Qué hiciste? Muy bien Vamos a colorearlo bien bonito Que nos quede bonito Súper bonito ese erizo Y así Ese erizo Ay, miren, por ahí alguien se va a chuzar porque se salió Ay, ¿quién se pinchó? ¿Por qué se salió? Yo veo ¿Quién se va a pinchar? Ay, ¿será que Juanca se pincha? ¿Será que Leti se va a pinchar el dedito? ¿Será que Nico se va a pinchar el dedito? ¿Será que Juanca se va a pinchar el dedito? No ¿Será que Isa se pincha el dedito? No No, tampoco ¿Será que Sammy se pincha ese dedito? Sammy No No, es cierto Todos lo hicimos súper, súper bien Y ese erizo No nos queda Puntuito así peligroso Que los pinches son distintos ¿Con cuál se escribe erizo? ¿Con cuál? ¿Con qué boca se escribe erizo? ¿Alguien sabe? ¿Con cuál boca se escribe erizo? ¿Con cuál boca? ¿Con la E? ¿Con la E? ¿Cuál era la E? ¿Era esta la E? La E No, no, no ¿Cierto? No, 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 no ¿Será esta la E? Sí ¿Era esta la E? ¿Tampoco? ¿No es la E? Sí ¿Sí? ¿Sí? Sí ¿Sí? ¿Era esa? Sí, sí, sí Entonces vamos a buscar nuestra E Le vamos a poner colboncito detrás de nuestra vocal E o pegante Y con mucho cuidado lo vamos a poner en ese recuadrito que se encuentra debajo de nuestro E Listo De nuestro E Listo ¿Qué es esto? ¿Tú? ¿Tú? ¿Tú o no? Bien, very good Ya pusimos todos nuestra vocal E Very good Juanpa lo hizo Juanpa también Nico también Sammy también Nos falta una imagen ¿Cómo se llamará esa imagen? ¿Alguien sabe? ¿Alguien sabe cómo se llama? ¡Indio! ¡Muy bien! Un indio Very good Juanpa Vamos a colorear bien bonito ese indio Recuerden que el indio como es una persona no puede tener la cara naranja, morada, verde, azul ¡No! Vamos a mirar qué colorcito le ponemos a la carita de nuestro indio Ya el vestido, la ropita, ya la podemos colorear del color que nosotros queramos Pero la carita y las manitos sí tienen que ser un color ¿Cuál será ese color? Vamos a buscar cuál sería el color para ponerle a la carita del indio Taja lápiz Taja lápiz Señor, dime Muy bien, Very good Vamos a intentar pegarla Después coloreamos nuestro indio Bien bonito Podemos coger rosadito Podemos coger color piel O el color que tenga por ahí Que se asimile a la piel Muy bien, te falta erizo ¿Con qué boca se escribe erizo, Bisami? Con qué boca se escribirá erizo Muy bien, Very good Good job No, mi amor, pinta en la carita del indio ¿Con? Píntala La vocal E, Sammy Con nuestra vocal E Vas a buscar tu vocal L Vas a poner colboncita y la vas a poner ahí debajo de tu erizo Listo Muy bien Recuerden que ese indio se va a poner súper, súper feliz Si lo coloreamos súper, súper bonito ¡Súper, súper bonito! ¡Sin salirnos! ¡Sin salirnos! Bien bonito, así como ustedes saben, colorear ¡Súper bonito! Yo soy yo ya ¿Tú ya? Very good, mi Nico Vamos a esperar a los demás amiguitos ¿Me vas a decir con qué boca se escribe indio? Con la I Con la I Muy bien, Very good Con nuestra... ¡Muy bien, Isa! Mira cómo te quedó de bonito ese indio Vas a buscar cuál es la vocal que te falta poner Y me vas a decir cuál... ¿Cómo se llama? ¿Ah? ¿Cómo se llama esa vocal? ¡Muy bien! Very good La vocal... ¿Cómo se llama esa vocal? Eh... ¿Cómo se llama? ¿U? ¿Se llamó? Eh... ¿Eh? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama esa vocal? ¡I! 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 Se llama I de indio Muy bien Y cuando terminemos de colorear nuestro indio Vamos a buscar nuestra vocal Le ponemos pegantico Y lo vamos a poner en el recuadro Que se encuentra debajo de nuestro indio ¿Cierto? En el recuadro que se encuentra debajo de nuestro indio ¿Cierto? La de cela con el arco ¿Cierto? 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 ¡Muy bien! ¡Oh! Very good Juanca Mira cómo te quedó De hermosa esa Tarequita ¡Good job! ¡No! ¡Ah! ¡Ese es la U! Ahora Vamos a guardar los colorcitos Hace la U ¿Ya sabes hacer la U? ¡Wow! ¡Súper chévere! ¡Mi Juanca! ¡Good job! ¿Qué vamos a hacer, amores? Vamos a guardar los colorcitos Como ya los usamos Y ya no vamos a colorear más Vamos a guardar los colorcitos De nuestra pencil case Cerramos nuestra pencil case Para que no se vayan a caer los colores ¿Cierto? Y me van a decir Ahora yo voy a hacer preguntas A ver ¿Quién es el que me responde más rápido? ¿Listo? Y el que me responde bien Responda bien Pregunta, pregunta, pregunta ¿Con qué vocal O qué vocal Pusieron debajo del universo? ¿Qué vocal pusieron debajo del universo? ¿Qué vocal pusieron debajo del universo? ¿Y? ¿O? No, de esa ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama la vocal Que pusieron debajo del universo? ¡U! ¡La U! ¡Sami! ¡Muy bien! ¡U! ¡U! ¡Uy! ¡Me salió un grito! ¡U! ¡U! La U ¡U! Pusieron debajo del universo Porque universo se escribe con U Pregunta, pregunta, pregunta ¿Con qué vocal pusieron debajo De la oruga? ¿Debajo de la oruga ¿Cuál puso esto? ¿Debajo? Debajo ¿Debajo del avión? ¡Oh! ¡Muy bien! ¡Good job! Ahora, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué vocal pusieron debajo del avión? ¿Qué vocal pusieron debajo del avión? ¿Qué vocal pusieron debajo del avión? ¡Limpia pipas! ¡Limpia pipas! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Good job! ¿La vocal? ¡Ah! ¿Cierto? Pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué vocal pusieron debajo del erizo? ¿Cuál es esta? ¡Erizo! ¿La O? ¡Y la O! ¿Seguro? ¡E! ¡Muy bien! ¡La vocal E! ¿Cierto? Pusimos debajo del erizo la vocal E. Ahora, pregunta, pregunta, pregunta. ¿Qué vocal fue la que pusieron debajo del indio? ¡Ah! ¡Muy bien! ¿Esta color? ¿Cuál? ¿Cómo se llama la sombrerito? ¿Cómo se llama la que tiene la sombrerita? No, esta cómo se llama la sombrerita. ¡Y! ¡Ay, papá, papá! ¡No tenemos mucho! ¿Cómo se llama la I? ¡Muy bien, amores! ¡Muy bien! ¡Good job! ¡Hicimos un excelente, excelente trabajo! ¡Los felicito! ¡Muy bien! Amores, nos quedó hermosa, 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 hermosa esa tareita. Nos quedó súper, súper bonita. Lo hicimos muy bien porque coloreamos hermosísimo y no nos pinchamos con ese erizo. E hicimos que ese avión volara muy, muy alto. Pronto. Ahora, es momento de guardar cada cosita en su lugar y nos vemos esta tarde. Esto es todo por el momento. Bye, 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 bye. Los cruces. Bye, 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 bye. Bye, bye, mi papi. Bye, bye, mi lico. Bye, bye, Juanca. Bye, bye, Sammy. Bye, bye, Isa. Bye, 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 bye. Bye, 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 bye.